¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último el señor de la canción romántica, el señor José Luis Montero Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy José Luis Montero La voz romántica de León y sus teclados Agradeciendo la invitación que nos hicieron esta noche Aquí en la ciudad de Cardel, Veracruz Y esperando que se vuelva a repetir esta invitación Muchas gracias La voz romántica de León y sus teclados Bueno, y así nos despedimos Somos sus amigos del grupo ¡León y sus teclados! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 No me puedo empezar en la cámara tampoco Y me llamo porque mismo me llaman y me dicen Leo Quítate los calzones, los calzones Quítate los calzones, los calzones Y vamos a bailar con Juana Vamos a bailar con la bandita Vamos a bailar con Juana Vamos a bailar con la bandita Míralo, míralo, míralo Vamos a bailar con Juana Vamos a bailar con Juana Vamos a bailar con Juana Solamente liguemos No te vayas anoche Ahora sí saludándote una vez más directamente de la colonia El bosque central a Veracruz México, planeta tierra El único amo, señor de las blancas y las medias Leo y sus teclados Y el momento de los dos y dos muestras Tengo una boca de la coloresía Tengo una boca de la quelona Yo se volví con ella Me borrachito y yo cuño la con la ropa de la Me llevo al hospital Escapo de la enfermera Me tiro un tiento quiso Y la gorra no se me cae 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 Y la gorra no se me cae Mira, 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 mira Tengo una gorra de donar, yo creo que voy por con ella Me muero el chingiro puño y la gorra no se le cae Me encanta buscar problemas, me ha dado un garro pisa y la gorra no se le cae 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 ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso me está la copa! ¡Uy! 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 ¡Súbete la moto mucho! ¡Y otra vez se me cae! ¡Ah! ¡Uy! ¡Avecita me cabe, caballito! ¡Eee! ¡Vaya mi negro! ¡Uy! La borra no se me cae La borra no se me cae